El presidente de la Ciudad Autónoma ha recibido esta mañana en el Palacio de Asamblea a la Asociación de Juego Online de Melilla. En dicho encuentro se encontraba también el consejero de Innovación Tecnológica, Miguel Marín. Esta asociación acudió encabezada por su presidente, Jonathan Amselem, quien agradeció a la ciudad por su recepción, además de recalcar la importancia que implica el apoyo del gobierno al sector de juego online. Por su parte, el consejero insistió en que la ciudad debe continuar con la colaboración público-privada que viene defendiendo desde el gobierno, además de la importancia de crear un nuevo ecosistema económico a través del cual se intenten atraer empresas de base tecnológica a la ciudad, con el personal cualificado necesario. En esta reunión también se habló de la importancia de la formación y de la vuelta de la bonificación de las cuotas al 50% de la seguridad social, con el fin de atraer empresas. Melilla cuenta en la actualidad con 12 empresas de juego online, las cuales tienen una plantilla de 350 empleados. Además, su problema de negocio supone el 20% del PIB de la ciudad.